Por favor, las personas que han resuelto el ejercicio anterior de la última clase pueden mandarme su resolución a mi número de WhatsApp, ¿no es cierto? No al grupo, solo a mi número ahorita mismo, en estos tres minutos hasta 55, por favor. Y escríbanme acá en el chat sus respuestas, las personas que escriban las respuestas tienen que enviarme obviamente su respaldo en PDF a mi número de WhatsApp, por favor, ahorita mismo, en estos tres minutos, para que pueda tomarlos en cuenta. ¿Qué es lo que más solicitado? El doblón uno de, con una carga de mil seiscientos cuarenta y cuatro, vamos a notarlo acá. La respuesta al ejercicio tres, una carga máxima de, en el doblón uno de mil seiscientos cuarenta y cuatro coma ochenta y un kilogramos. Esta es la respuesta, por favor, vamos a ver, para los que han sacado. Jorge Montaño, no sacaste la respuesta correcta, ¿no es cierto? Bueno, te varía mucho. Si viste, Jorge, a los demás les sale igualito, mil seiscientos cuarenta y cuatro, con varianza en los decimales, pero no pasa nada, que te varía mucho, Jorge. Ok, Jonathan, permítanme, lo voy a hacer esto. Ok. Gracias. 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 En este ejercicio 4 con soldadura nos pide determinar el esfuerzo máximo que se da en esta conexión, ¿no es cierto? Estamos conectando una viga empotrada, se podría decir, con una soldadura en uno de sus extremos. la forma de soldadura se está dando acá como en esta imagen no es en todos sus lados, solo es en sus lados laterales y en un lado superior las dimensiones no las dan, estas son las dimensiones de la sección 20 centímetros y 25 centímetros de altura la longitud de la viga es de 250 centímetros el espesor de la soldadura es de 0.3 centímetros la carga P que se está aplicando a esta viga es de 49 toneladas y si nos fijamos hay cierta excentricidad en cierta excentricidad en el eje Y y aquí nos dice el valor de 25 centímetros también nos dan las pendientes de la carga P estamos en una conexión a soldadura expuesta a una carga de forma excéntrica en un solo eje ok, perfecto entonces iniciemos lo primero que vamos a hacer es determinar el centroide de esta soldadura ¿no es cierto? que es lo que hacíamos primero al determinar ¿qué determinamos primero cuando estábamos hablando de uniones conectadas con roblones? ¿no es cierto? determinamos su centroide eso es lo que vamos a hacer primero no podemos aquí deducir cuál es el centroide de esta soldadura por eso es lo que tenemos que determinar si aquí hubiera habido en esta parte inferior hubiera habido igual a una soldadura entonces era fácil determinar el centroide está justamente en el centroide coincidía con el centroide de la sección en este caso no, así que vamos a determinar eso determinación del centroide de gravedad perfecto entonces para determinar el centroide de gravedad lo primero que tenemos que hacer es trazarnos unos ejes de diferencia a ver vamos a ver si estoy acá no vamos a hacer clic lo primero que hacemos es trazarnos ejes de referencia en acierto y lo vamos a poner justamente acá en el borde lo vamos a llamar puedo decir b y u en la horizontal nuestros ejes de referencia y según a eso vamos a hallar el centroide el centro de gravedad de esta soldadura muy bien entonces una vez con esos ejes de referencia aquí decimos perdón u va a ser igual a la sumatoria de todas las longitudes de la soldadura multiplicado por su centro de esa longitud dividido entre la sumatoria de longitudes total vamos a ver cómo se hace y para hallar la distancia vertical hacia el centro de gravedad es igual lo mismo la sumatoria de longitudes multiplicada por su centro por su distancia vertical hacia su centro de esa longitud dividido entre la sumatoria de longitudes casi lo mismo que usamos para rublones ¿no es cierto? muy bien entonces acá decimos tenemos que sumar todas las longitudes multiplicadas por su centro de gravedad por su distancia al centro vamos a empezar con esta pueden ver el retorno con esta longitud un tramo la longitud de ese tramo es de 25 centímetros entonces ponemos muy bien acá entonces empezamos con este tramo ¿no es cierto? con el primerito tenemos un tramo de igual vamos a poner paréntesis antes que nada 25 centímetros multiplicada por su distancia horizontal hacia su centro de gravedad y según respecto de nuestros ejes que nos hemos colocado ¿no es cierto? hemos colocado acá y acá la distancia horizontal para esta longitud es de 0 ¿no es cierto? no recorre nada 0 entonces lo multiplicamos por 0 más ¿no es cierto? la otra longitud es esta la superior longitud 2 podemos decirlo la longitud 1 la longitud 2 y la longitud 3 la longitud 2 tiene una longitud de la base ¿no es cierto? 20 centímetros 20 multiplicado por su distancia horizontal hacia su centro y su centro va a ser nada más que la mitad de 20 10 más la otra longitud la longitud 3 que es igual a 25 multiplicada por su distancia horizontal hasta su centro que va a ser la totalidad de la base ¿no es cierto? 20 centímetros todo esto dividido entre la sumatoria de longitudes que sería la sumatoria de la longitud 1 la longitud 2 y la longitud 3 la longitud 1 mide 25 más la longitud 2 20 más la longitud 3 25 y eso nos da un valor de 10 10 centímetros esto es igual a 1 perfecto entonces ya tenemos la ubicación de nuestro centro de gravedad horizontalmente 10 centímetros está a la mitad ¿no es cierto? y era de suponerse horizontalmente está equilibrado la distribución de soldadura está equilibrado pero verticalmente no está equilibrado ¿no es cierto? ahí es donde nos va a variar ¿no es cierto? muy bien entonces hacemos lo mismo para la longitud 1 que tiene una longitud de 25 su distancia vertical hasta su centro de gravedad es la mitad de su altura la mitad de 25 12.5 más la longitud 2 20 ¿no es cierto? multiplicada por la distancia vertical hasta su centro de gravedad y es la totalidad de esta longitud 25 más la longitud 3 que es igual a 25 multiplicada por su distancia hacia su distancia vertical hasta su centro de gravedad que va a ser 12.5 igual que la anterior cerramos paréntesis y lo dividimos y lo dividimos entre la totalidad de longitud que es lo mismo que de arriba en el cierto 25 más 20 más 25 nos da un valor de 16.0714 perfecto una vez ya determinada entonces el centro de gravedad ya hemos determinado ya tenemos bien ubicado donde es nuestro centro lo vamos a poner acá ahora ya muy bien entonces como ya tenemos ubicada el centro de gravedad está a la mitad en la horizontal y en la vertical está un poquito más arriba de 15 ¿no es cierto? como segundo paso tenemos que determinar las condiciones geométricas de esta conexión hasta este paso alguna pregunta de cómo hallar el centro de gravedad de nuestra soldadura esto sería bien ¿no es cierto? muy bien entonces continuamos si no hay ninguna pregunta vamos a determinar las condiciones geométricas ¿de qué me refiero? para analizar una soldadura ¿no es cierto? no sé si ya avanzaron con el ingeniero no se toma en cuenta la longitud total que nos dan acá nos dan un espesor de soldadura ¿no es cierto? de 0.3 centímetros sin embargo la rotura o el colapso ¿no es cierto? la rotura que se va a producir no va a ser en esta longitud total va a ser en la garganta de falla ¿no es cierto? el ingeniero ya se los debió explicar vamos a hacerlo acá para que entiendan mejor la soldadura la soldadura la soldadura se hace de esta manera como un triángulo y lo que les dan de dato aquí es espesor de soldadura es esta distancia esta distancia vertical y esta distancia horizontal ese es el dato que les da sin embargo la rotura se produce justamente no se produce acá ¿no es cierto? se produce acá perpendicular a esta línea a esta hipotenusa se podría decir ¿no es cierto? perpendicular permíteme un momento por hemos dicho que es perpendicular a esta hipotenusa ¿no es cierto? entonces acá si es perpendicular acá se forma un ángulo de 45 grados un ángulo de 45 grados entonces esta es la garganta de falla por donde se produce la rotura de la soldadura entonces es con este dato que tenemos que trabajar T T T no es nada más que el espesor de la soldadura multiplicada por el coseno de 45 esa es la fórmula ¿no es cierto? hacemos triángulos nomás y hallamos y recién con esta con esta dimensión con la garganta de falla es que calculamos y hacemos el análisis de soldadura entonces pasamos a calcular eso ya hemos visto bueno lo dejo T mayúscula ¿no es cierto? se representa con T minúscula por favor es igual al espesor de soldadura multiplicada por el coseno de 45 entonces acá dudo que no salga el resultado así que el espesor de soldadura que nos dan como dato es de 0.3 centímetros 0.3 centímetros multiplicada por el coseno de 45 ¿cuánto sale este valor por favor? 0.212 muchas gracias entonces ya tenemos el valor real de la garganta de falla así se le llama muy bien ahora pasamos a determinar el área de soldadura el área que va a resistir a la fuerza cortante no va a ser nada más que la garganta de falla multiplicada por la sumatoria de longitudes ¿no es cierto? acá lo ponen el símbolo de sumatoria de longitudes por favor ¿no es cierto? conocemos ese símbolo solo que no puedo ponerlo acá es esta el área va a ser igual a la garganta de falla por la sumatoria de sumatoria de longitudes muy bien muy bien entonces es 0.202 multiplicado por la sumatoria de longitudes y ya tenemos eso arriba ¿no es cierto? 25 más 20 más 25 muy bien ahí está nos da el valor en centímetros cuadrados es un área es el área que está aguantando el esfuerzo de corte ¿no es cierto? perfecto ya tenemos el área de la soldadura pasamos a determinar las inercias la inercia en X vamos a hacer la inercia en X esto va a ser nada más que la sumatoria vamos a usar el ¿no fue el nombre? el teorema del bueno a ver mientras lo recuerdo es la sumatoria de las inercias locales en X ¿no es cierto? más el área total multiplicada por una distancia Y al cuadrado al cuadrado es esto por favor al cuadrado las sumatorias de las inercias locales de cada soldadora en X ¿no es cierto? más un momento por favor no no la sumatoria de inercias locales más el área ¿no es cierto? el área de la soldadora multiplicada por la distancia Y hacia su centro de gravedad al cuadrado entonces usamos ese cálculo y para la inercia en X es exactamente lo mismo lo único que va a cambiar es acá es la inercia local en Y ¿no es cierto? y acá su distancia horizontal su distancia horizontal hacia su centro de gravedad ok perfecto empecemos entonces continuamos con las soldaduras ¿no es cierto? 1 2 y 3 en la soldadura 1 todo esto es respecto de nuestros ejes referenciales que ya habíamos puesto al principio por favor al principio respecto de estos ejes referenciales entonces la primera la inercia de nuestra primera soldadura la inercia de un cuadrado ¿no es cierto? es un cuadrado sabemos que es base por altura al cubo sobre 2 entonces estamos hallando la inercia en X y la base va a ser paralela ¿no es cierto? al eje X lo vamos a poner acá así acá una vez hallada el centro de gravedad ya sabemos su punto de aplicación más o menos ahí aquí ponemos Y y X queremos hallar la inercia de toda esta soldadura no de la sección de la soldadura respecto de estos ejes Y y X entonces empezamos con esta la base la base es paralela estamos queriendo hallar la inercia en X entonces la base siempre va a ser paralela al eje del que queremos hallar la inercia en la en la base entonces va a ser igual al espesor al a la garganta de falla ¿no es cierto? a T y la altura va a ser de 25 centímetros entonces ya tenemos base T multiplicada por 25 al cuadrado dividido entre 2 la base era de 0.202 multiplicada por la altura eso al cubo ¿no es cierto? dividido entre 12 ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿de cómo hemos hallado la inercia local? ¿no es cierto? de este primer tramo ¿no es cierto? simplemente es la base por la altura al cubo sobre 12 el teorema de Steiner se llama el teorema de Steiner muy bien más ¿no es cierto? acá estamos continuando ya hemos hallado la inercia local de ese tramo más el área de ese tramo que va a ser nada más 0.202 0.212 multiplicado por 25 ese es el área y por la distancia horizontal que va a ser nada más que el centro de gravedad respecto de estos ejes que hemos puesto antes U y B que es 12.5 menos la distancia vertical vertical hacia el centro de gravedad B es cierto así lo hemos anotado el centro de gravedad se ubica de esta longitud es a 12.5 12.5 menos E B y acá lo tenemos lo hemos calculado 17.07 16.071 y eso al cuadrado es cierto aquí ya hemos determinado la inercia en X pero de un solo tramo respecto de nuestros ejes generales de estos de Y y X tenemos que hacer exactamente lo mismo en la cierta cadicia sumatoria tenemos que hacer todo lo mismo para todos los tramos muy bien entonces lo podemos hacer para el siguiente tramo para este que está horizontal la base siempre es paralela al eje que queremos hallar la inercia no es cierto la base sería 20 centímetros por la altura la altura es la garganta de fallo todos pueden ver la altura es la garganta de fallo y la base 20 centímetros muy bien entonces hemos dicho la inercia de un cuadrado es igual a la base 20 centímetros no es cierto multiplicada por la altura 0.212 al cubo y todo eso dividido entre 12 esa es la fórmula la inercia de un cuadrado es igual o de un rectángulo es igual a la base por la altura al cubo dividido entre 12 muy bien más siguiendo el teorema de Steiner la área que va a ser 20 multiplicado por 0.212 multiplicado por la distancia o lo mismo que la anterior que es no es cierto la distancia en Y lo que queremos determinar en realidad es esta distancia desde su centro de gravedad hasta ahí sería 25 no es cierto porque hasta ahí llega 25 menos esta distancia B ponemos entonces 25 menos la distancia B que hemos calculado 16.061 y es elevado al cuadrado muy bien entonces acá ya tenemos para el segundo tramo ahora para el tercero abrimos paréntesis y queremos calcular la inercia ahora de este tramo del tramo 3 donde su base es ahora la garganta de falla y su altura es la totalidad de 25 centímetros entonces muy bien base 0.212 es cierto multiplicada por la altura 25 centímetros esto al cubo dividido entre 12 y ya tenemos la inercia local de ese tramo más el área que sería 0.212 multiplicado por 25 y eso multiplicado por la distancia horizontal lo mismo que el tramo 1 es idéntico no es cierto 12.5 la mitad no es cierto 12.5 menos b 16.071 16.071 y si hacemos igual debería darnos la inercia en x de toda la soldad a la corta como a cierto a este cuadrado si si muchas gracias cuidado que se les vaya esa partecita por favor o sea no es nada complicado no es cierto ustedes pueden ver que no es nada complicado lo único es al equivocarte si imaginan el ingeniero lo que les da es una sección con más longitudes de soldadura por decir 8 longitudes imagínense calcular 8 longitudes muy bien nos sale 1025.314 centímetros a la cuarta no nos olvidemos de las unidades perfecto entonces ya tenemos la inercia en x igual a 1025.314 centímetros a la cuarta vamos a trabajar en tres decimales hemos dicho ¿no? muy bien perfecto hacemos exactamente lo mismo para determinar la inercia en y exactamente lo mismo solo que ahora respecto del eje y parece un poco cansador ¿no es cierto? acá podemos lo que podemos hacer es copiar pero tengo miedo que se equivoquen no se confundan lo vamos a hacer vamos a ver qué tal sale les voy a enseñar esta partecita para que puedan hacer los exámenes rápidamente para la inercia en y lo único que va a variar son dos cosas quiero que me tomen en cuenta esto por favor si no se dan cuenta entonces es preferible que procedan de la misma manera eso es lo que respecto del eje y ¿no es cierto? acá las sumatorias las distancias van a ser horizontales y la inercia respecto del eje y ¿no es cierto? base por altura al cubo sobre dos y la base que es siempre es paralela al eje que queremos calcular paralela lo que aquí para nosotros era base ahora para nosotros va a ser acá altura ¿no es cierto? ya no es lo mismo por eso es que simplemente se hace esto quiero que se fijen en esta parte acá tenemos la inercia local ¿no es cierto? bueno acá tenemos la inercia local lo único que va a variar acá es que acá nuestra base era la garganta de falla pero en el eje y ya no va a ser nuestra base va a ser nuestra altura y la fórmula es base por la altura al cubo sobre doce entonces lo único que hacemos simplemente en vez de poner acá elevar este veinticinco al cubo lo cortamos y lo ponemos a la garganta de falla al ladito y hacemos y hacemos lo mismo para todos para todos los tramos lo que antes era base ahora ya no va a ser base va a ser altura acá está nuestro otro tramo agarramos este cubo lo cortamos y lo ponemos acá donde está la siguiente longitud aquí está nuestra inercia local lo que antes era base ya no va a ser base hoy lo que antes era altura ya no va a ser nuestra altura y se va a convertir en base y lo ponemos al otro lado eso es lo primero que tenemos que cambiar son tres tramos hemos cambiado para los tres tramos ahora lo que aquí también cambia es las distancias horizontales y verticales no es cierto acá eran distancias verticales al cuadrado ahora acá son distancias horizontales al cuadrado entonces eso es lo que va a cambiar esta parte para el tramo uno la distancia hemos dicho que también podemos llamarlo así nuestra fórmula para que directamente sea reemplazar B en este caso es U no es cierto la coordenada U de su centro de gravedad de la longitud menos podemos llamarlo UI menos U y U es la coordenada horizontal de nuestro centro de gravedad y eso debería estar elevado al cuadrado es lo que hemos hecho acá arriba no es cierto acá igual pueden expresarlo en términos de B para la longitud 1 la 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 distancia U hacia el eje Y bueno la distancia U respecto de estos ejes que nos hemos puesto no es cierto de este primer tramo en amarillo es cero entonces ponemos cero cero menos ¿dónde está el menos acá? cero menos la coordenada o la distancia horizontal hacia el centro de gravedad que hemos hallado diez centímetros muy bien entonces acá ponemos diez centímetros y eso elevado al cuadrado listo para el siguiente tramo eso es lo que tenemos que cambiar lo mismo la coordenada horizontal U para el siguiente tramo en verde es de diez centímetros 10 centímetros menos diez centímetros cero entonces eso significa que bastaba simplemente calcular su inercia local no es cierto si esto se hace cero todo esto multiplicado por cero se va a hacer cero y lo único era calcular la inercia local pueden reemplazarlo no pasa nada y por último para el último tramo la coordenada U para el tercer tramo en rojito es de veinte centímetros menos el U de nuestro centro de gravedad entonces veinte veinte menos diez permiten el aumento por favor se lo va al cuadrado perfecto entonces ahí debemos hacer el igual y ahí tenemos la inercia en Y de nuestra soldadura perfecto ok entonces acá les vamos a ocupar la inercia en Y es igual a mil doscientos uno punto trescientos setenta y tres centímetros a la cuarta esos datos nos van a servir muy bien una vez calculado todas las propiedades geométricas de nuestra soldadura hemos calculado la garganta de falla hemos calculado el área de soldadura no es cierto que está sosteniendo a nuestra viga hemos calculado la inercia en X la inercia en Y lo que procede ahora es es calcular no es cierto hemos descomponer en otras palabras de la carga P descomposición de la carga P para eso vamos a utilizar pues en los directores no es cierto vamos a hallar un factor de descomposición que va a ser igual a la raíz de X sub P al cuadrado más Y sub P al cuadrado más Z sub P al cuadrado raíz de X sub P más Y sub P al cuadrado de todos esos componentes no es cierto los componentes de la carga P ese es el factor de descomposición entonces acá tenemos acaban de tener que dictarme por favor vamos a ponerlo igual directamente raíz de X sub P nos dan como dato todos esos datos acá están 3 menos 5 y 4 3 menos 5 y 4 no es cierto 3 al cuadrado más menos 5 no es cierto caso en la K menos 5 no necesito porque está la desaparecida el signo y 4 todo es por favor cuánto es el factor de descomposición 7.071 7.071 muchas gracias perdón acá esto no ok perfecto entonces ese es nuestro factor de descomposición ahora lo que queremos hallar es descomposición de la carga P me refiero que debemos hallar una carga la carga P su componente sus componentes en X en Y y en Z entonces vamos a llamarlo así P sub X va a ser igual a su componente X X sub P multiplicado por la carga P por la magnitud de la carga P dividido entre este factor de descomposición y lo mismo para para las demás tanto en Y como en Z lo único que va a cambiar acá es sus pendientes el factor de descomposición se mantiene la carga la magnitud de la carga P se mantiene lo único que cambia son sus componentes perfecto entonces procedemos a hacer eso X sub P acá en este caso sí debemos considerar el signo por favor acá no se está elevando al cuadrado no es cierto por eso por eso es que se considera muy bien entonces X sub P era 3 ponemos 3 multiplicado por la magnitud de la carga P acá en este caso nos pedí el ejercicio de terminar el esfuerzo máximo que se da en esta conexión entonces obviamente nos tienen que dar la carga que se está aplicando en esta viga pero hay ejercicios en que nos pide determinar la carga máxima que pueda soportar la conexión como ya han visto ustedes en su práctica entonces en este caso ya no nos van a dar la magnitud de la carga P lo que nos van a dar es el esfuerzo de corte el esfuerzo de corte es lo que nos van a dar entonces acá para digamos en caso de que nos pidan calcular la carga máxima acá lo dejamos P como constante calculamos un coeficiente no es cierto que es P sobre F sub D el factor de descomposición en función de P lo vamos a mantener como constante como variable hasta el final para determinar su valor al último en este caso nos dan el valor 49 toneladas perfecto entonces 49 toneladas eso lo lo llevamos aquí logramos dividido entre el factor de descomposición 7.071 entonces ahí tenemos la componente de la carga P en X kilogramos ahí tenemos lo mismo para la carga P sub Y la componente en Y acá es negativo acá sí o sí deben tomar en cuenta el signo por favor antes la componente en X era positivo ahora la componente en Y es negativo menos 5 entonces ponen menos 5 multiplicado por la magnitud de la carga P 49.000 dividido entre el factor de descomposición 7.071 igual está en kilogramos acá tenemos P sub Y por último P sub Z la componente en Z es de 4 4 multiplicado por la magnitud de la carga 49.000 dividido entre el factor de descomposición 7.071 esto igual está en kilogramos entonces tenemos P sub Z recupero para que lo tengamos como tabulado no es cierto acá nos va a salir una carga negativa tienen que estamos encontrando sus componentes así que debe debemos poner sus signos por favor muy bien entonces ya tenemos acá los componentes de la carga perfecto lo que podemos ahora es hacer es determinar determinación del momento ¿cómo sabemos que esta carga produce momentos respecto de algún eje? así a simple vista podemos ver que va a producir momentos respecto del eje Y no sé del eje X perdón no es cierto acá esta carga está yendo hacia allá va a girar respecto del eje X va a producir un momento en la gráfica no se puede anotar no es cierto bien como hacia dónde está yendo la dirección de esta carga P por eso por eso es que nos dan sus componentes acá no se puede anotar porque es un gráfico en tres dimensiones en una hoja no se puede ver muy bien esta carga puede estar yendo hacia la derecha o hacia la izquierda también entonces va a provocar un momento respecto de el eje Z puede ser pero para eso para no hacernos más lío no es cierto hay una fórmula para determinar eso y tenemos que el momento va a ser igual al brazo no es cierto momento es igual al brazo multiplicado voy a poner X por la carga P brazo por fuerza pero este es un producto vectorial no es un producto escalar por eso estoy poniendo X RP cruz P ese es un producto vectorial RP significa nada más los brazos y P las componentes por eso hemos hallado las componentes de cada carga entonces el momento el brazo en X respecto del centro de gravedad acá a ver acá está nuestro centro de gravedad no es cierto lo que es el puntito rojo es este acá muy bien entonces el brazo en X de esta carga P va a ser cero no hay brazo no es cierto en el eje y acá vamos a volver a trazar los ejes es como que si lo estuviéramos proyectando estos ejes hacia acá hacia el centro de gravedad si se dan cuenta no hay ningún brazo en X respecto de esta carga P porque esta carga P justo en su punto de aplicación está sobre el eje y entonces no hay brazo en el eje x cero ponemos esto cero ahora respecto del eje y respecto del eje y si tenemos un brazo no es cierto es esta excentricidad y de hecho es la que nos daban como dato acá está y 25 nos decían que ese valor tiene un valor de 25 centímetros entonces si hay un brazo respecto del eje y 25 y positivo acá también deben poner los signos por favor si el brazo en caso de que aquí habrá haya una excentricidad el brazo sería negativo y en caso de que haya una excentricidad acá por ejemplo si hubiera estado una aplicación la aplicación de la carga hubiera sido acá el brazo hubiera sido negativo tienen que poner sus signos por favor acá es 25 positivo entonces ponemos 25 y por último en Z en Z vemos desde este punto hasta acá donde está aplicado donde está aplicado entonces ese brazo no es nada más que la longitud de la barra 250 entonces ponemos esa parte 250 y acá ponemos ponemos los componentes en X en Y y en Z y aquí realizamos el producto vectorial no es cierto si hacemos memorias recapitulando análisis vectorial ahí es donde hemos llevado esta partecita no es cierto tapamos el primero para hacer un producto vectorial tapamos la primera columna y multiplicamos 25 por 27.718 no es cierto menos la carga en su composición Y multiplicado por 250 acá entonces vamos a tener un momento en X 25 por 27.718 8,851 menos no es cierto 250 multiplicado por menos el signo igual cuenta 34.648 564 acá porque no quiere dar menos por menos acá se va a hacer más cierto entonces directamente le voy a poner más entonces es el componente de nuestro momento en X 25 por esta cantidad menos 250 por esta cantidad muy bien esa es la componente en X el momento en X momento en X vamos a borrar esta parte muy bien ahora calculamos el momento en Y para calcular el momento en Y ahora tapamos la segunda columna ¿no es cierto? y multiplicamos la primera columna por eso 0 por esa magnitud menos 250 por esta magnitud sin antes ver que cuando estamos haciendo este producto vectorial no es cierto que vamos a hallar acá vamos a hallar un momento en X y al multiplicar directamente este momento en Y negativo por fórmula ¿no es cierto? ya sabemos que esto no va a ser negativo sino por fórmula ya ponemos esto en ese negativo adelante de un momento en Z entonces ahora calculamos el momento en Y y al final de calcular el momento en Y vamos a multiplicarlo por este signo negativo entonces tenemos cero multiplicado por 27000 menos ¿no es cierto? 250 multiplicado por esto listo y al final lo vamos a multiplicar por un signo negativo lo que nos va lo que lo convierte en positivo lo mismo solo que positivo y ese es el momento en Y por último el momento en Z tapamos la tercera columna multiplicamos cero por eso y 25 por esta magnitud perfecto entonces tenemos cero multiplicado por menos todo esto menos 25 multiplicado por 20.000 y tenemos el momento en Z ¿alguna pregunta hasta acá de cómo hallar el momento ¿alguna pregunta muchachos? ¿se dan cuenta? entonces nos ha salido que el momento en X es positivo el momento en Y positivo y el momento en Z positivo también no negativo no salió ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿todo está claro hasta acá? Sí, o sí, todo clarísimo. Listo, muchas gracias, Álvaro. Entonces, muy bien, una vez determinada el momento, ya sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, hay un momento X, un momento Y y un momento Z. Puede haber en ocasiones que nos salgan simplemente momentos en X. Sí, y esto se va a deber a que la carga ya no va a tener esta excentricidad que tenemos acá. Pero de todas maneras, si hacen esto y calculan bien los brazos, no va a pasar nada. Muy bien, entonces pasamos a determinar la reacción a la fuerza P. Entonces, lo vamos a determinar, lo vamos a llamar F prima. Lo vamos a llamar F nomás. F en X va a ser igual a... Queremos la reacción, ¿no es cierto? Si la fuerza P en X, por decir, va a traccionar, entonces la reacción va a ser compresión. Entonces, basta poner un signo negativo. Y poner la carga X en su componente, en X, dividido entre el área, porque lo que estamos calculando es el esfuerzo. El esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Y el negativo, ¿por qué? Porque queremos calcular su reacción. Y basta multiplicar por un signo negativo. Y ahí tenemos su opuesto. Y ocurre exactamente lo mismo para la reacción en Y, para la reacción en Z. Lo único que aquí va a cambiar es las componentes en Y y en Z. Y los tres con signo negativo. Aquí el área es el área que está sosteniendo, entre comillas, esta viga. Es el área de soldadura, ¿no es cierto? El que hemos calculado anteriormente. Entonces, acá procedemos a calcular esto. La carga P sub X. Ponemos antes el signo negativo. Ponemos la carga P sub X. Copiamos, ¿no es cierto? Acá sería nueve. Dividido entre el área. Dividido entre el área. Se soldadura. Catorce punto ochenta y cuatro. Listo. Entonces, ahí tenemos F. Que es menos ciento mil cuatrocientos. Mil cuatrocientos. ¿Por qué? Sí. Muy bien, esto lo resaltamos porque nos va a servir. Y exactamente hacemos lo mismo para los demás. Ponemos el signo negativo. La magnitud de la fuerza P en Y. Lo ocupamos tal cual con su signo y todo. Dividido entre el área de soldadura. Catorce punto ochenta y cuatro. Entonces, tenemos una reacción en Y. Con un valor de dos mil trescientos treinta y cuatro. Por último, la reacción en Z. Copiamos la carga P sub Z. Dividido entre el área catorce punto ochenta y cuatro. Tenemos F. Perfecto, entonces ya hemos hallado las reacciones de la carga P. En X, en Y y en Z. Acá, entonces, vemos este signo. Nos dice que la carga P antes estaba en tracción. ¿No es cierto? La reacción sería compresión negativa. Acá, entonces, nos dice que la carga P estaba en compresión. Seguramente estaba negativa. ¿No es cierto? Mira, acá está negativo. Y el resultado nos salió positivo. Entonces, eso nos indica que la reacción es tracción. Y negativo, la reacción con presión en Z. Perfecto. Entonces, una vez ya teniendo todas esas reacciones de la fuerza P. Pasamos a calcular el punto seis, la reacción al momento. Vamos a llamarlo F'X. Va a ser igual al momento en Z multiplicado por una distancia I dividido entre la inercia en Z. Perfecto. Para la reacción en Y, al momento, va a ser igual al momento en Z multiplicado pero por una distancia X dividido entre la inercia en Z. Por último. Una reacción al momento en Z va a ser igual al momento en Z multiplicado por una distancia I dividido entre la inercia en Z más el momento en Y multiplicado por una distancia X. Y multiplicado por una distancia X dividido entre la inercia en Y. Perfecto. La reacción al momento en X y en Y solo se va a deber al momento en Z. La reacción en Z va a estar dada por el momento en Z va a estar dada por el momento en X y el momento en Y. En caso de que no tengamos momento en Z, no es cierto, nuestros cálculos se simplifican bastante porque todo esto ya no tenemos que calcular. Si el momento en Z nos daría cero, todo esto se va a hacer. Ya no tenemos que calcular en X y en Y. Directamente pasaríamos a calcular simplemente esto. Pero no es el caso. Y en el caso de que sí, entonces nuestros cálculos se facilitan. No, no, no. Muy bien. Entonces empezamos. Acá debemos calcular para todos los puntos. Acá solo hemos calculado una vez, no es cierto. Y esto se debe a que la reacción de la carga P va a ser la misma en todos los puntos. Y en qué puntos vamos a calcular el esfuerzo máximo desde el que nos piden, ¿cierto? En los, en las esquinas es donde se da, voy a ponerlo acá, es donde se da los esfuerzos máximos. Y de esos esfuerzos máximos todavía vamos a sacar uno que es más, que su magnitud es mayor entre los máximos. En esta esquina, en esta esquina, en esta esquina, y en esta esquina. En esos cuatro puntos tenemos que determinar. En el caso de que hubiera sido una sección T, por decir. Vamos a hacer rápidamente. El tiempo se nos salva. Muy bien. Acá una sección T. Una sección Z, una sección L, ¿no es cierto? Puede darles cualquier sección. Entonces los puntos de análisis, depende también, varían, ¿no es cierto? Vamos a decir que el espesor de soldadura, la soldadura se está dando en todo el borde. ¿Ok? En todo el borde. Puede ponerle simplemente arriba, a los costados, ¿no es cierto? En caso de que esté en todo el borde, miren muchachos, acá vamos a calcular estas reacciones en cada uno de estos puntitos en la esquina. En cada esquina. Y si se dan cuenta, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puntos en el que tenemos que hacer el análisis de la reacción al momento. En este caso es una sección cuadrada y es mucho más fácil. Tenemos simplemente cuatro puntitos. Acá tenemos ocho puntos. Se duplica el análisis. La reacción de la carga P en estos ocho puntos va a ser exactamente de la misma magnitud. Por eso es que no lo calculamos para cada punto. Pero la reacción del momento para cada uno de estos puntos, punto uno, punto dos, va a variar. ¿Por qué? Porque también varía el brazo, ¿no es cierto? Después de nuestro centro de gravedad. Por eso es que sí se calcula para cada punto la reacción del momento. Porque esta distancia del punto uno no va a ser lo mismo que para el punto cuatro. ¿No es cierto? Y acá lo mismo. En esta sección cuadrada. Muy bien, entonces, por eso es que se calcula para... Adelante. Los puntos que vamos a calcular, bueno, que vamos a hallar, van a estar dentro del área de su ladrera o por fuera? Por fuera. O por dentro, por dentro, por dentro. Vamos a hallar esas distancias simplemente. No, bueno, gracias, me estaba confundiendo con el gráfico de la izquierda. Lo siento. En este caso no tomamos en cuenta la garganta de falla. ¿Por qué? Porque es relativamente pequeño. Se los ha debido decir el Inge en su clase teórica. Es bueno que le presten atención, ¿no es cierto? Es relativamente pequeño y no va a afectar mucho en esos cálculos. Así que acá está acá. Acá pongo, ¿no es cierto? Una distancia en X y de cada punto. Por eso pongo Y, porque vamos a calcular para cada punto. Y esas distancias varían para cada punto. Va a ser nada más que, por ejemplo, para este punto va a ser 10 centímetros. Y lo mismo para los otros, ¿no es cierto? Y en Y, aquí sería, acá creo que nos salió B de 16, ¿no es cierto? 16 y algo. Entonces acá esta distancia va a ser 14, la resta, ¿no es cierto? 25 menos 16. Bueno, vamos a calcular ahorita en el punto. En el punto 1. Vamos a ponernos nuestros puntitos. Ok, a ver dónde, 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 dónde. Ahí lo vamos a hacer así. Ahí tenemos un punto, dos puntos, no, no se nota. El segundo, el tercero y el cuarto. Uno. El punto 2. El punto 3. Y por último el punto 4 en las esquinas. Aquí tenemos el punto 1. Muy bien, entonces el punto, empezamos con el punto 1. Vamos a copiar esto. Muy bien, entonces tenemos el momento en Z. Ponemos el momento en Z, ¿dónde está? Vamos a hacer esto, muchachos. Acá para no calcular de todos los puntos. Vamos a usar esta regla. Que pueden hacerlo en su examen. Si no les alcanza el tiempo. Tal vez hay algunas personas que estén repitiendo, ¿no es cierto? La materia. Y saben específicamente que el tiempo para el examen es tan corto que no te alcanza. Para el examen es sencillo, ¿no es cierto? Ustedes están viendo que es. ¿Qué se dice? Se sigue pasos y son los mismos pasos. No importa si cambia la sección o si cambia el espesor de soldadura o si cambia las posiciones de la soldadura. Son los mismos pasos. El examen es para el tiempo que nos da el ingeniero para resolver el examen es relativamente corto. Así que les voy a enseñar esto. Pueden hacerlo en su examen si no les alcanza el tiempo y explicar el por qué. Si no explican el por qué y directamente lo ponen, entonces el ingeniero no les va a hacer valer. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Tenemos los tres puntos. Acá tenemos el momento en... Bueno, acá tenemos el momento en Z. Bueno. Lo que les iba a enseñar es para cuando no hay momento en Z. Cuando el momento en Z se hace cero. ¿Qué es lo que usualmente mete al examen? ¿Por qué? Porque ahí le simplifica el cálculo. Y por ende también el tiempo es menos para la resolución. ¿No es cierto? Vamos a hacer un ejercicio cuando el momento en Z. Y les voy a enseñar esta parte de cómo deben hacerlo. Pero vamos a hacer para el punto 1 ahora. Momento en Z. Entonces ponemos el momento en Z. ¿Esto? Copiamos. Multiplicado. ¿Por qué? Por Y. Por Y del punto 1. Ok. A ver, vamos a hacer así. ¿Dónde están los momentos acá? El momento en X nos salió positivo. ¿No es cierto? Entonces esto significa... ...que el momento en X se está dando así. A ese lado. ...positivo. Y si ustedes ponen... ...con la regla de la mano derecha... ...el pulgar en sentido al que nos ha salido positivo... ...significa que nos ha salido en dirección... ...a nuestro eje X. ¿No es cierto? Positivo. Si nos hubiera salido negativo... ...hubiera estado a este lado. El momento. Pero no salió positivo. Entonces agarran su mano derecha... ...ponen el pulgar en dirección... ...al momento... ...y hacen girar. Y si se dan cuenta... ...el giro estaba yendo de esta manera, así. No es cierto. Está traccionando... ...los puntos 2 y 3... ...y está comprimiendo el punto 1 y 4. Ahora, el momento en Y. El momento en Y nos salió igual positivo. Entonces, eso significa... ...que va en sentido de nuestros ejes... ...del eje Y. Agarran lo mismo. Agarran su mano derecha... ...ponen el pulgar en dirección al eje Y... ...y hacen girar... ...su mano, su muñeca. Entonces, ahí pueden ver... ...que el giro se está dando de esta manera. Hacia ese lado está girando el eje Y. ...el punto 2 y el punto 1 y comprimiendo el punto 3 y el punto 4. Por último, el momento en Z. Es negativo. Entonces, el lado positivo de nuestro eje Z... ...está saliendo de la pantalla hacia ustedes. No puedo graficarlo acá, ¿no es cierto? Porque estamos en un plano de dos... ...en dos dimensiones. El eje Z está saliendo... ...hacia la pantalla hacia ustedes. Ese sería el positivo. Pero como nos salió negativo... ...entonces el momento... ...está yendo hacia adentro. De la pantalla hacia adentro. Y si ustedes ponen entonces... ...el dedo pulgar... ...con la mano derecha del dedo pulgar... ...en dirección hacia adentro de la pantalla... ...y hacen girar... ...entonces van a ver que el momento en Z... ...se está dando así. Está haciendo girar... ...a ese lado. Todos pueden ver esa parte, por favor. Si alguien no lo ha comprendido... ...esta parte es fundamental... ...para que se puedan dar cuenta... ...de cómo está funcionando esto. ¿Está comprendido, muchachos? Sí, obvio. ¿Todos han entendido por qué está girando... ...hacia ese lado? ¿Por qué está girando... ...hacia este lado en el eje Y? ¿Por qué está girando... ...hacia este lado en el eje Z? Sí, obvio. Muy bien, entonces... ...ahí ya hemos ganado muy buena parte. Entonces, si ya está comprendido... ...esa parte de él... ...por qué está girando hacia ese lado... ...y por qué al otro lado... ...muy bien. Ahora sí, pasamos a analizar los puntos. Estamos ahora analizando... ...los... ...la reacción en X. ¿No es cierto? Del punto 1. Vamos a hacer el punto 1. Vamos a graficar rápidamente... ...un cuadrado. Aquí vamos a tener nuestros ejes. El momento está yendo hacia... ...allá, ¿no es cierto? El momento en X. Y ya. En Z, perdón. En Z, este es el momento en Z. Acá tenemos el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Entonces, lo que estamos calculando ahorita... ...es la reacción al momento en Z. Entonces, lo que hacemos es trazar... ...vamos a trazar... ...desde el centro de gravedad... ...hasta ese punto... ...tu brazo. El momento es igual a brazo... ...por fuerza. ¿No es cierto? De brazo. Y la fuerza siempre es perpendicular al brazo. O el brazo es perpendicular a la fuerza. Entonces, acá, aquí trazamos una fuerza... ...de tal manera... ...que sea perpendicular a este brazo. Acá debe existir... ...90 grados, por favor. 90 grados. Ahí trazamos la reacción. Ahora, ¿en qué sentido va nuestra fuerza? Como este momento está yendo así... ...hacia este lado... ...en sentido horario... ...¿no es cierto? En sentido horario. Entonces, la fuerza... ...va a causar un momento... ...de tal forma que sea en sentido antihorario. Contrario. Estamos hallando la reacción. No estamos hallando la fuerza que... ...estamos hallando la reacción. La reacción, entonces, siempre va a ser el contrario. Si esto está yendo en sentido horario... ...este va a ir en sentido antihorario. Y lo mismo para todos los puntos. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Trazamos sus distancias. Y a partir de eso... ...trazamos... ...la fuerza... ...que tiene que ser perpendicular al brazo. Por eso es que... ...trazamos las distancias... ...para ubicarnos... ...sus direcciones... ...en ese sentido, ¿no es cierto? En sentido contrario al momento. Exactamente. Y ahí es donde tenemos... ...la reacción... ...F... ...2' ... ...en... ...F. Ahora acá... ...si ustedes ven... ...se reparte... ...se utiliza el mismo momento... ...en Z... ...en X y en Y. Eso no es nada más que... ...estas componentes... ...en X... ...y en Y... ...descomponiendo... ...esta fuerza... ...en X... ...en Y... ...y es necesario... ...hacer este grafiquito... ...por qué... ...porque depende de esto... ...vamos a hallar... ...eh... ...las direcciones... ...de cada una de estas fuerzas... ...porque al final tenemos que sumar... ...la reacción del momento... ...y la reacción de la fuerza... ...tenemos que sumar... ...y saber las direcciones... ...en que van... ...varían... ...¿no es cierto? ...para cada punto... ...este va hacia la izquierda... ...y hacia abajo... ...este va hacia la derecha... ...y hacia abajo... ...este va hacia arriba... ...hacia arriba... ...y hacia la derecha... ...hacia arriba... ...y hacia la izquierda... ...varía... ...y para eso es que nos sirve este graf... ...muy bien... Entonces ya sabiendo qué es lo que estamos hallando, vamos a hallar la dirección en fx del punto 1, aquí está, este es, ¿no es cierto?, f2' en x y f2' en y del punto 1. Entonces vemos la dirección de nuestra dirección f2' en x, es positiva, ¿no es cierto?, respecto de nuestros x es positiva. Entonces simplemente acá ya no vamos a poner signos, vamos a poner simplemente los valores, ahora en y, esta distancia. La distancia en y hacia el punto 1, vemos la gráfica nuevamente, sabemos que este valor es de 25 centímetros. Y esto era 20. Entonces, acá vamos a ver, sí, la distancia, 16.071. Vamos a copiarlo, sigo. 16.071. Listo, muy bien, entonces ya teniendo todos esos valores, vamos a ver. Volviendo, queremos la distancia en y del punto 1. La distancia en y, esto es y, ¿no es cierto?, esto es x, la distancia en y del eje y hacia el punto 1. Entonces no es nada más que 16.071. No vamos a poner acá signos porque ya sabemos que esa fuerza es positiva. Entonces ponemos 16.071. Eso lo dividimos entre la inercia en z. Ahí, acá no hemos calculado la inercia en z, nos faltaba eso. La inercia en z no es nada más que la sumatoria de la inercia en x más la inercia en y. Entonces ponemos eso. La inercia en x más la inercia en y. Y ahí tenemos la inercia en z. Que va a estar en centímetros a la curta. Entonces copiamos este valor de la inercia en y, en z, perdón. Volvemos a nuestro cálculo y hacemos el igual. Entonces tenemos la reacción en x del punto 1 respecto al momento. Perfecto. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo cloroxin. Listo. Muchas gracias, Rafael. Es exactamente lo mismo en y. Vamos a copiar el momento en z, ¿no es cierto? Momento en z multiplicado por la coordenada en x del punto 1. Y la coordenada en x del punto 1 no es nada más que 10. No es cierto, el centro de gravedad hemos visto. Es 10 centímetros. Entonces, de aquí hacia el punto, desde el centro de gravedad hacia el punto 1 en x es 10 centímetros. Ponemos eso, 10 centímetros. Esto dividido, lo mismo, la inercia en z. Entonces, copiamos. Y esa es la reacción en y del punto 1. Pero acá no termina ahí, ¿no es cierto? Tenemos que fijarnos en qué sentido va la reacción en y. Va en sentido negativo. Respecto de nuestros exentos, ponemos eso. Ponemos negativo. Listo. Procedemos a calcular la reacción del momento. Listo, listo. Muy bien. Entonces, procedemos a calcular la reacción del momento en z. Acá. Acá ya hemos analizado en m, ¿no es cierto? Para calcular la reacción en z, lo que importa, lo que aplica acá es, lo que se aplica son los momentos en x y el momento en y. Entonces, acá debemos analizar los signos. Acá debemos verificar los signos. Vamos a, podemos hacer una tablita. Así es lo que vamos a hacer. Una tablita. Entonces, hemos dicho que el momento va así y el momento va así. Muy bien, vamos a hacernos una tablita acá rápidamente para el punto uno nomás y para los demás puntos se procede de la misma manera. Muy bien. Este momento en x y el momento en y. Ajá, podemos hacer así. Momento en x y el momento en y. El momento en x. Haremos poner el momento en x primero. Hemos visto que, ¿qué es lo que está haciendo al punto uno? Este momento en x. Está comprimiendo, ¿no es cierto? Está comprimiendo al punto uno este momento. Entonces, el signo de compresión es negativo y lo que queremos es hallar la reacción. Entonces, como está comprimiendo este momento, la reacción va a ser de tracción. Eso va a ser positivo. Muy bien. Muy bien. Ahora en y. El momento en y. ¿Se dan cuenta? Está traccionando al punto uno. Está traccionando. Y la reacción por ende va a ser de compresión y va a ser negativa. ¿Se entendió esta parte? Por favor. ¿Por qué es positivo o porque es negativo? ¿No es cierto? El momento en x. Está provocando compresión al punto uno. ¿Cómo queremos la reacción? Entonces, va a ser tracción. Si el momento en y está traccionando al punto uno, entonces la reacción va a ser de compresión. Y hacen el mismo análisis para los demás puntos. Entonces, aquí simplemente basta reemplazar. Las magnitudes de cada de esto, de esto, de esta fórmula. Y acá en vez de ser positivo, no es cierto, vamos a poner estos signos. Antes del momento en x va a ser positivo y el momento en y va a ser negativo. Y eso nos sirve acá. ¿Por qué? Porque estos acá, en este caso, en el punto uno, estos dos momentos se van a restar. ¿No es cierto? Los signos diferentes se restan. ¿Alguna pregunta? No sé si podría explicar otra vez cómo halló la inercia en z. Por favor, esa parte me perdí un poco. La inercia en z no es nada más que la sumatoria de la inercia en x más la inercia en y. Solo sumas. Nada más. Una vez que hemos hallado la inercia en x y la inercia en y, lo sumas y hallas la inercia en z. ¿Está claro? Sí, está claro. Gracias. Sobre esta parte de signos. ¿Quedó claro? Muchachos. Sí, está claro. Listo. Muchas gracias, Roberto. Perfecto. Entonces, si está claro, hacen el mismo análisis. Vamos a analizar el punto dos más. En todo caso. Su silencio me hace dudar si está claro o no. Muy bien. Entonces, el punto dos. Para el momento en x. El momento en x. ¿Qué está haciendo al punto dos? Este es el momento en x. Está en azul. En azul o en amarillo. Lo voy a poner. El momento en x es ese. El que está girando respecto al eje x. Lo que está haciendo al punto dos. Está traccionando al punto dos. Está traccionando. Como nosotros queremos la reacción. La reacción va a ser con presión. El momento en y. Está igual manera. Está traccionando al punto dos. Y como nosotros queremos la reacción. La reacción va a ser de compresión. Negativo. Acá se los pondré. Compresión. Negativo y tracción. Escribir con mouse es difícil, muchachos. Tracción. Positivo. Como nosotros queremos la reacción de estos puntos. No queremos. La dirección igual de lo que está pasando. Queremos la reacción. Entonces lo cambiamos al signo opuesto. Eso sería por el punto dos. Por el punto tres y el cuatro es el análisis similar. Nos va a salir otros signos obviamente. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces. Listo. Vamos a terminar de calcular esta parte. El momento en X. Estupiamos donde está el momento en X. El momento en X multiplicado por la distancia 1 del, por la distancia en Y del punto 1. Entonces aquí simplemente es copiar, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos esta distancia. Aquí. Es la misma. Esto y esto son lo mismo. Entonces copiamos. ¿Para qué vamos a fijarnos otra vez? Todo esto. Todas estas partes de citas es importante en su examen porque la velocidad es lo importante en el examen. La inercia en X. Vamos y copiamos la inercia en X. Perfecto. Acá los signos. Me he estado olvidando. Para el punto 1 y para el momento en X es positivo. Está bien. He puesto positivo. Y para el momento en Y es negativo. Negativo. Todos pueden ver, ¿no es cierto? Negativo. Entonces ponemos ese signo negativo. El momento en Y. Copiamos el momento en Y. Y. Multiplicado por la distancia X. Lo copiamos de arriba. Dividido entre la inercia en Y. Vamos arriba. La inercia en Y nos salió 1201, 373. Perfecto. Y ya tenemos la reacción en Z del momento. Hacen el mismo procedimiento para todos los puntos. Tienen que hacer por el punto 1, por el punto 2, por el punto 2, por todos los puntos que hay en la sección. Hemos visto que aquí en este punto vamos, en esta sección vamos a analizar 4. Y en esta forma de soldadura, ¿no es cierto? 4 puntos. Sin embargo, ahora no vamos a analizar los 4 puntos por el tiempo. Los dejo como tarea para ustedes. Vamos a pasar, una vez que ya tengan la reacción de los 4 puntos, vamos a pasar a determinar la resultante. Resultante. Resultante de estas dos reacciones. Hemos hallado la reacción de la carga a la fuerza P, ¿no es cierto? Y la reacción al momento. Lo que hacemos es ahora calcular la resultante de estas dos reacciones. Y no es nada más que, lo vamos a poner F, aunque ya le hemos llamado F a esta reacción de la fuerza P. Acá era F', ¿no es cierto? Pero no puedo poner F' por alguna extraña razón. F' es acá. ¿Cómo hacemos acá? Vamos a hacer Sigma, ¿ok? Sigma del punto 1 en X. Sigma del punto 1 en X es igual a F, X del punto 1, más F segunda en X del punto 1. Aca es más. Y lo mismo. Sigma 1 del punto, Sigma del punto 1 en Y, por su reacción a la fuerza P en Y y por su reacción al momento en Y de ese punto. Lo mismo en Z. Muy bien. Entonces, tenemos la reacción en Z, lo mismo, ¿no es cierto? La reacción en Z de la carga P y la reacción en Z del momento. Y todo eso del punto 1. Entonces, copiamos esto, esto es, se replica para todos los puntos, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo así. Ok. Entonces, sumamos. Hemos dicho que la reacción a la carga para todos los puntos es lo mismo. copiamos con su signo, por favor. Entonces, menos 1400, lo copiamos. Más la reacción al momento en el punto 1. No salió positivo, ¿no es cierto? Eso ya hemos analizado más antes, por eso es necesario que lo analicen con su signo. Muy bien. Y ponemos acá. El y julio. No sale un valor de 2300. Bueno. Muy bien. Muy bien. Siglo. Sí. Y. 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 copiamos la reacción de la fuerza en Y. No es cierto. era positivo con su signo debemos copiar ahí y ahora del punto 1 después del momento igual lo copiamos con su signo el esfuerzo y ponemos el igual 0.72 ok, perfecto, listo, muy bien ahí ya tenemos el sigma 1 en Y y por último en Z hacemos lo mismo, la dirección en Z con su signo más el momento en Z con su signo esto es esfuerzo lo que hemos calculado acá son esfuerzos perfecto, entonces pasamos a esto hacen para cada uno de los puntos por favor para el punto 1 deben hacerlo para cada uno de los puntos esto se va a mantener constante las reacciones de la carga se van a mantener constante para todos los puntos lo que va a variar va a ser la reacción al momento que van a calcular igual para todos los puntos eso es lo que va a variar en cada punto muy bien, entonces pasamos al paso 8 y que es determinar no sería de la resultante acá mismo lo podemos determinar entonces sigma del punto 1 va a ser igual a la raíz ¿no es cierto? ¿de qué? de sigma 1 en X al cuadrado más sigma 1 en Y al cuadrado más sigma 1 en Z al cuadrado esta sería la resultante total sigma 1 por favor aquí me dictan la respuesta no sé aquí no no sale muy bien ¿cuánto es la respuesta por favor de acá de sigma 1 total? 10.000 perdón 101.531 900 coma 944 por favor podrías volver a repetirlo 101.531 101.531 101.531 101.531 coma 944 944 sí exasculpa listo muchas gracias entonces ahí tenemos kilogramos sobre centímetro cuadrado así estamos trabajando ¿no es cierto? perfecto entonces lo que llamamos al último paso es determinación ah no acá nos piden el esfuerzo máximo ¿no es cierto? y acá se acabó después acá una vez que haya para todos los puntos para el punto para el punto 2 vamos a poner en breve listo para el punto 2 para el punto 3 para todos los puntos hasta el 4 ¿no es cierto? van a comparar entre todos esos entre todos los resultados que les salga y la respuesta va a ser que el igual que sigma máximo porque es lo que nos piden el esfuerzo máximo va a ser igual al máximo ¿no es cierto? al máximo de todos los signos desde sigma i desde sigma uno perdón hasta sigma n disculpe adelante roberto cuando nos piden el esfuerzo máximo que puedes aportar ¿no sería el menor más bien cuando nos dicen la carga máxima después no no es que no nos dice el esfuerzo máximo que puede soportar lo que nos pide es determinar el esfuerzo máximo cuando nos dice determinar la carga P máxima que pueda soportar la conexión ahí si es la carga mínima la mínima entre todas las que vamos a hallar y si se dan cuenta sí está bien esa es la carga máxima sigma máximo es igual a la carga máxima o el esfuerzo máximo que vamos a hallar entre todos entre todos los y aquí ponen su respuesta alguna otra pregunta y ahí acabaría el ejercicio sin una cosita la fecha de entrega de la práctica la fecha de entrega de la práctica es viernes primero de octubre quería aclarar sobre la hora sería hasta las 23 si es hasta el 1 entonces yo les voy a dar hasta ese día hasta las 23 con 59 minutos a ver si considera no sé si considera sabadito más que es larga la práctica y haciendo ser consciente tener material más tiempo por lo menos sabadito más considerenlo no se preocupen ahorita estamos empezando el semestre bueno vamos a hablar muchachos ustedes ya directo van a ver la fecha de entrega está bien gracias entonces alguna otra pregunta de todo lo que hicimos para llegar a la solución hemos utilizado hola hola adelante perdón que le interrumpa al final al final de la clase el ejercicio que estamos resolviendo va a subir al grupo de basado o tal vez a classroom sería bueno que subiera si álvaro te comento que yo siempre subo no es cierto ya sus compañeros deben saber yo siempre subo las diapositivas y todo lo que vamos a usar se arruinó mi pc con la que doy clases muchachos por eso es que ahora lo estoy haciendo así manual en computador con teclado se arruinó y como se arruinó tampoco puedo subir todo el material que tenía y que hemos avanzado porque no puedo encender la pc no se arruinó el cargador les cuento el cargador se me arruinó y pues este fin de semana no pudiera conseguirlo ojalá pueda conseguir en el transcurso de la semana para poder hacerlo con lápiz pero no sé ustedes que dicen me parece que hacerlo de esta manera también no está tan mal porque ya podemos sacar los resultados no es cierto directamente ya los resultados sí o sea está bien solo que a veces al copiar cuando empezamos a copiar no se atiende bien por eso decía es que ahorita no tomé las notas mis apuntes lo voy a subir todo lo que hago y lo subo solo esta vez solo la semana pasada no lo subí por ese problema lo voy a subir sí gracias muchas gracias te agradece listo muy bien entonces alguna otra pregunta les parece si trabajamos así o seguimos con la manera manual con el lapicito qué dicen muchachos está mejor así o solo con el lápiz con el lápiz auxí con el lápiz sí no es que sí sí es mejor con el lápiz se entiende mejor muy bien entonces voy a tratar de solucionar este problema muchachos en caso de que no pues ni modo vamos a tener que seguir con esto pero bueno si no se entendió alguna parte lo voy a subir esto al claro ya nos vemos la siguiente semana el día viernes normal en el horario de clases alguna otra pregunta sobre el ejercicio acá se los dejo este ejercicio para que terminen de resolver y hay en la respuesta la respuesta esto ya no lo voy a hacer valer muchachos simplemente ustedes hay en la respuesta por trabajo de ustedes ok entonces si no hay más preguntas nos vemos la siguiente semana el día viernes a la misma hora y por el mismo link y por el mismo link y por el mismo link